El momento, queridos amigos, en que hago este comentario, pues está fresquísima la información, los datos aún danzan, pero se dice que el célebre ya presidente Nayib Bukel en El Salvador ha batido todos los récords históricos de unas elecciones democráticas en la historia. Bien, luego, todavía no tengo información suficiente, pero hizo alguna crítica, no sé si a España, a algunos medios de España, en fin. Tiene que ver todo esto que les cuento precisamente, o está conectado como un puzle, con el último comentario, que tuvo cierto predicamento, o cierta difusión entre todos ustedes a través de las redes sociales, en el que yo hablaba, en el fondo, del poder del móvil, respecto a los medios convencionales. Y si alguien no lo oyó, me centraba en las palabras, en Davos, de una de las editoras importantes del Wall Street Journal, diciendo que notaban que ya la gente, entre comillas, no nos hace caso, y eso es malo, digo yo, eso es malo, eso es bueno. Es decir, eran dueños del relato y ya no son dueños del relato. ¿Por qué? Porque la velocidad, sobre todo después de la pandemia, resumiendoles, la pirámide social entera, que no entraba incluso a informarse aquí, ya entró. O sea, la pandemia, claro que fue una bisagra, un cambio, un rubicón absoluto. Toda la población mundial se puso a pedir por Amazon, se puso a ver las noticias por aquí, puedo dar fe, se puso a ver los canales de YouTube, de una manera que a lo mejor no hubieran entrado si no hubiera habido un shock tan fuerte. Bien, ¿qué ocurre? Que el primer resultado, un par de años después de todo este fenómeno, otros años después, es la sensación, lo dicen los propios medios, de que los que siempre han marcado la pauta, por lo menos lo que dicen luego no tiene un efecto. Es verdad que esto venía de antes, ya ha habido historias como el Brexit, Trump y otras, que con gran parte de las fuerzas mediáticas en contra salía diferente. Alguien puede decir, bueno, y también me ha pasado en España al revés, ¿no? Bueno, no lo sé. Es decir, lo importante no es el score de un lado o de otro, repito, sino que los poderes fácticos mediáticos, que todos sabemos que son extraordinarios y que durante mucho tiempo han configurado la manera de ver la vida de todos nosotros, parece que sus efectos, de un lado o de otro, a veces no se cumplen, o casi nunca se cumplen ya. Bukele, por ejemplo, que tenía su batalla con algunos medios españoles muy influyentes y como que se reía, ha sido atacado, ha sido en este mismo programa, lógicamente, y como tiene que ser en este no, en el Primo Hermano Horizonte, ha habido debates, porque hay gente que consideraba, bueno, que era un poco el populismo, está muy bien. Pero la campaña le ha afectado cero bajo cero, es decir, ha sacado más. Porque a la persona de El Salvador, que le vienen efluvios de lo que es lo correcto o lo que se impone y que ahora puede andar por sus calles, no tiene ninguna duda en qué elegir. Usted puede ser el periódico que quiera, el informativo que quiera, usted puede estar subvencionado por quien quiera, usted puede recibir millones de quien quiera, usted tiene su política como quiera, como es lógico, pero yo no me la como, dice la persona de El Salvador, porque si ha votado a su favor casi un 90%, díganme ustedes cuando ha ocurrido esto. Nunca en la historia de un país había habido, ojo a este fenómeno, una decisión tan dramática de a los malos me los llevo a la cárcel. Si los medios de comunicación, con sus razones o no, muchos de ellos dicen no, pero es que la injusticia, los derechos humanos, el preso 33.417 resulta que era inocente, oye vaya faena, y eso es así. Pero resulta que los 34.618 anteriores eran los asesinos criminales, descuartizadores, extorsionadores. Entonces claro, la gente dice, la gente normal y corriente dice, oiga, no me saquen la punta del iceberg o el no sé qué para montarme una campaña, porque yo antes me secuestraban a la hija, antes me violaban a la hija, antes me descuartizaban al hijo, y ahora en El Salvador están entrando las empresas porque es el país más seguro de América Latina. Lo curioso es que muchos medios, muchos poderes fácticos, les da igual, y siguen en su campaña, siguen en su campaña, porque ellos ven su historia o les financian su historia, o ya estáis a ver, y no, vamos a sacar, vamos a sacar que el preso este no tenía agua en la celda el día, y eso está muy bien en la elite, eso está muy bien en los que viven de eso, incluso en nosotros, es decir, los medios, los que vivimos en nuestra burbuja, los que no tenemos los problemas que tienen en El Salvador. Pero cuando llega la de votar, la señora, el señor de El Salvador, dice a mí, ¿qué me cuentan estos tíos? ¿Qué me cuentan estos importantes medios? ¿Qué me cuenta el señor de Corbata en el informativo? Ande, váyase a paseo, porque lo que yo veo en mis calles es que los malos ya no están. No, no, pero es que los malos no son tan malos, la oportunidad, el desarrollo... La historia de Bukele es muy importante porque nunca, repito, ha habido un hecho tan choqueante, es decir, es verdad que es un país muy pequeño, es verdad que la circunstancia era el país más peligroso, seguramente del mundo junto a Haití, y viene un tipo y con sus aciertos y errores cambia completamente el paradigma. Entonces, esta prueba nunca había ocurrido, que sepamos en tiempos recientes. El resultado electoral es que la gente le dé igual lo que digan los medios. Y la lectura que hago, hilada al comentario anterior, es una muestra más, de que la influencia ya no es tan importante, las grandes compañías que han influido durante décadas ya no influyen tanto, y el señor y la señora de El Salvador les pasan por encima. Trarán en esto la posibilidad de que ocurra en otros lugares, y que toda la fuerza mediática se empeñe en decir, no señores, porque nosotros los grandes y honestos y prestigiosos periodistas, les vamos a contar lo que es bueno, y quién es un dictador, y quién es un populista, y quién es el bueno, y cuál es el delincuente honrado. Y la gente es que ha dejado de oír, la gente ha dejado de oír, porque sobre todo después de la pandemia se informan por sus propios medios, con errores y aciertos, como todo el mundo. Yo no estoy diciendo lo que es bueno o malo, simplemente estoy detectando, como periodista que soy, el cambio absoluto de paradigma. Yo lo decía, yo en mis campos, en los campos de cuarto milenio del misterio, veo auténticas barbaridades, pero ¿qué voy a hacer llorar? No, es el mercado, es la competencia, habrá gente que prefiera cosas mucho más espectaculares, la momia es de Mausán, la tierra es plana, la luna es cuadrada, que lo nuestro. Bueno, ¿y qué le voy a hacer? ¿Prohibir o criticar eso? Bueno, allá cada uno. Me fío del criterio de usted. ¿Qué pasa? Que las grandes compañías, permítanme durante mucho tiempo, o algunas grandes compañías, no se han fiado del criterio de usted y han pensado que ellos son los que tienen que escribir la historia. Y nadie les pregunta por qué tienen esa línea, quién financia esa línea, qué intereses hay en esa línea, porque resultaría asombroso observar algunos medios de comunicación españoles y ver dónde les baila el aire según entran o no los dineros. Pero esto ha sido siempre así, no solo en España, en Estados Unidos, en cualquier parte. Y todo eso la gente lo ha roto. Por tanto, yo me imagino que habrá un momento, no sé si se podrá o no, que también echarán el lazo a las redes, porque esto no puede ser, oiga. La gente se está informando sin pasar por el filtro ideológico que nosotros queremos ponerle. También es cierto, y lo puedo decir, que a mí en las redes me han censurado un montón, más que en la tele. Y dirán, venga, Iker, que no te creo, que tú eres disidencia controlada, que si estás en la tele es porque, bueno, pues no lo sé, ¿por qué esta burbuja? No lo sé, ¿por qué conmigo me permiten? Me imagino que será con otros también. Pero a mí aquí no me han censurado, no me han prohibido, y las redes sociales me han capado los vídeos, me han prohibido los vídeos, me han denunciado los vídeos, he dicho no sé qué palabra y se ha ido a la porra. Entonces uno dice, ojo, que las redes tampoco son la panacea. A ver si el listo que tú dices, no sé cómo estás en la tele, y lo dice por YouTube o lo dice por tal, y se cree que también hay libertad. Libertad relativa, me imagino, ¿no? Me hace mucha gracia. No, no, yo estoy contra el sistema, enviado desde mi iPhone. Es brutal. Entonces, lo que les quiero decir es que estamos en el cambio exacto de paradigma, en este 2024. A ver si el maestro va a tener razón, como tantas otras veces, y el 2024 es clave. Lo de Bukele es una pieza más, muy interesante, en el mensaje, que va en contra de la lógica a veces, pero que se impone con dinero, ideología y medios, ya no funciona. Ya no funciona. ¿Qué les parece? ¿Bueno o malo? Está dentro de siete días, amigos. ¿Bueno o malo? ¿Bueno o malo? ¿Por qué? ¿Bueno? Gracias por ver el video.